Décima cuarta hora, de seis a siete de la mañana. Jesús de nuevo ante Caifás y después es llevado a Pilatos. Dolorido Jesús mío, ya estás fuera de la prisión, pero estás tan agotado que a cada paso vacilas. Yo quiero ponerme a tu lado para sostenerte cuando estés a punto de caer. Pero veo que los soldados te presentan ante Caifás y tú, Jesús mío, como sol, apareces en medio de ellos y aunque desfigurado envías luz por todas partes. Veo que Caifás se estremece de gusto al verte tan malamente reducido y a los reflejos de tu luz se ciega todavía más. En su furor te pregunta de nuevo. ¿Así que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios? ¿Y tú, amor mío, con una majestad suprema, con una voz llena de gracia y con tu habitual acento tan dulce y conmovedor que rapta los corazones, respondes? Si, soy yo el verdadero Hijo de Dios. Y ellos, a pesar de que sienten en sí mismos la potencia de tus palabras, sofocando todo y sin querer saber más, gritan con voces unánimes, es reo de muerte, es reo de muerte. Caifás confirma la sentencia de muerte y te envía a Pilatos. Y tú, viéndote condenado, aceptas esta sentencia con tanto amor y resignación que casi la arrebatas al inícuo pontífice y reparas por todos los pecados, hechos deliberadamente y con toda malicia, y por todos aquellos que, en vez de afligirse por el mal, se alegran y exultan por el mismo pecado. Esto los lleva a la ceguera y a sofocar cualquier luz y gracia en ellos. Vida mía, tus reparaciones y plegarias hacen eco en mi corazón. Reparo y suplico en unión contigo, dulce amor mío, veo que los soldados habiendo perdido la poca estima que les quedaba de ti, viéndote condenado a muerte, añaden nuevas cuerdas y cadenas y te oprimen tan fuerte que impiden casi el movimiento a tu divina persona. Y empujándote y arrastrándote, te sacan del palacio de Caifás. Turbas de populacho te esperan, pero nadie para defenderte, y tú, divino sol mío, sales en medio de ellos, queriendo envolverlos a todos con tu luz. Al dar los primeros pasos, quieres encerrar todos los pasos de las criaturas en los tuyos. Entonces suplicas y reparas por quienes dan sus pasos para obrar con fines malos, unos para vengarse, otros para matar, otros para traicionar, otros para robar, y para tantas otras cosas pecaminosas. ¡Ay, cómo hieren tu corazón todas esas culpas! Y para impedir tanto mal, oras, reparas y te ofreces a ti mismo por entero. Pero mientras te sigo, veo que tú, sol mío, Jesús, apenas comienzas a bajar del palacio de Caifás. Poco después, te encuentras con María, nuestra hermosa y dulce mamá. Y sus recíprocas miradas se encuentran, se hieren, y aunque es un alivio el verse, de ahí nacen nuevos dolores. Tú, al ver a la dulce mamá traspasada, pálida y enlutada, y la querida mamá, al verte a ti sol divino, eclipsado, cubierto con tantos oprobios, en lágrimas y con un manto de sangre. Pero no pueden disfrutar mucho del intercambio de miradas, con el dolor de no poder decirse ni siquiera una palabra, sus corazones se dicen todo. Y fundidos el uno en el otro, han de dejar de mirarse, porque los soldados lo evitan. Así, pisoteado y arrastrado, te hacen llegar a Pilatos. Jesús mío, me uno, a mi doliente mamá para seguirte, para fundirme junto con ella en ti. Y tú, dirigiéndome a una mirada de amor, bendíceme.